Esta es la música sabrosa Vete ir, ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me atenderé Vete ir, ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me atenderé Alistá para mi compadre Que cerramos de acá Ya no me atenderé Hola mamá Otra california Estamos iniciando el amor Estamos iniciando el amor Oye como dice Así cuenta mi gente Otra california Oye como dice De la noche a la mañana Ya no me atenderé Ahí está para la gente Corrado lorito De la noche a la mañana Ya no me atenderé Oye como dice Vete ir, ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me atenderé Estamos iniciando el amor Y ya no hay de volver Ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me atenderé Estos son los que no hay de volver Estos son los que no hay de volver Estos son los que no hay de volver ¡Oye como dice! ¡Ven a la música sabrosa! ¡Ven a la música sabrosa! ¡Ven a la música! ¡Ahora! Corazón no ha dolorido Corazón no ha dolorido Debe ir De la noche a la mañana Ya no me atenderé Mete ir, ya no hay de volver Mete ir, ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me atenderé Mete ir, ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me atenderé ¡Ven a la música sabrosa! ... ... ... ... ¡Ven a la música sabrosa! ... Venga la música sabrosa Ya estamos en el medio de mí Hola dolorito, me deír De la noche a la mañana Ya no me aceré Hola dolorito, me deír Ya me sientas en la noche a la mañana Ya no me aceré Me deír, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me aceré Me deír, me deír Y en la puerta de tu casa Ya no me aceré Ahí estamos estirando el chino Y todos los brazos de zapalapa Bollico, me dice Hola gente En la unidad y mi azote Abriendo las torres Son alenso en el sonco Bollico, me dice Bollico, me dice Esta palabra México, a la mesa, a la mesa. Esta palabra México, a la mesa, a la mesa, a la mesa.